Ay, Dios mío, tengo demasiada hambre, lo mejor será que ya agarremos lo de la cena No puede ser, solamente me queda un huevo, un tomate, Dios La pobreza, 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 ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Epi ¿Qué haces molestándome tan noche, mora? Epi, por fin, me haces caído, escúchame Ay, espérate ¿Dónde estás? Escúchame ¿Qué pasa? Ay, no sabes qué ha pasado y es que ahí está en peligro Hay youtubers que están en peligro, Epi, ¿qué haces algo? A mí no me importa, mora, que ya es noche, he trabajado mucho, tengo sueño ¿No me importa eso ahorita? Me llegó un libro en donde decía ¿Estás listo para una misión? ¿Lo debes guardar? ¿Lo debes leer tú? Porque estás secuestrado, Hardred, Turbo y Agüita, sí Sí, Agüita, tienes que leerlo, lee el libro, ya A ver, a ver, espérate, espérate, no me vas a decir que mi youtuber favorita tan tante para poderlo ¿Estás listo para una misión? ¿Acaso te interesa rescatar la vida de Agüita, Hardred y Turbo? Cruza las ruinas fuera de la ciudad y lo encontrarás Solo si no es demasiado tarde ya No puede ser, mora, pero es noche, no podemos hacer esto ¿Dónde estás? Aquí, saltando, porque estoy con la ciudad Sí, sí, te veo muy nerviosa, es verdad Sí, qué bonito eres, vos Mora, pero es de noche, que no No, que es de noche, no podemos Pero no importa, la noche siempre es necesaria para tener las mejores aventuras del mundo Oye, pero este libro, ¿quién te lo ha mandado? ¿Qué le pasa? No sé, yo estaba fuera de mi casa y de repente me llegó ese albuzón y pensé que eran las deudas Mira, debo muchas, de verdad deberías ya darme más dinero, por favor La verdad es que sí, hay que subir más videos, vaga Ok, escúchame ¡Yo, yo! Sí, tú, tú, mira, mira, mira Es imposible pasar por estas ruinas de noche, no podemos Sí, se puede, sí, se puede, Epi, yo confío Espera, 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 bueno, está bien, solo si vamos a hacer esto, por lo menos iremos equipado, ¿ok? Agarra aquí algunas pistolas, armaduras y tal vez con esto podamos sobrevivir, Mora Pero me da mucho miedo, me da mucho miedo, Mora ¿Tienes todo? ¿Tienes espada? ¿Tienes armadura? ¿Tienes pistola? ¿Todo? ¡Ya, se sabe tonto! Tengo todo, tengo todo, morita, ven, ven, ven rápido ¿Tienes espada también? Yo también tengo espada, Mora Yo tengo doble espada Ah, ya, pero bueno, escúchame, ¿estás segura de hacer esto? ¡Ay, no, perdón! Gracias, oye, 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 Mora, 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 espera, espera, espera ¿Qué? ¿Necesito comer? Ocupo pan Tengo comida, tengo comida, ven, toma ¿En serio? Sí, mira, ven Uh, estás enfermita y quieres ir de noche, pobrecito No importa, siempre No quiero darte todas, quiero darte una ¿Qué haces con todo eso? Le encontré ahí al lado del libro y se vas a necesitarlo y bueno Ah, ok, oye, y si es un troleo y no hay nadie secuestrado y es una trampa o algo No creo, Epic, no creo Puede ser, ¿eh? Es porque necesariamente tenemos que descubrir qué es lo que pasa Oye, y hace falta pasar por acá, ¿en verdad? Sí, ahí en el libro decía que es necesario pasar por acá, porque si no pasamos por acá Pero vamos a morir El jefe que nos está espiando, es que nos están espiando, Epic No hay cámaras, pero nos están espiando y si no cumplimos esto, puede ser que los detenidos terminen matando ¿Y tú quieres que se mueran? No, no quiero que se mueran ellos, hay que rescatarlos rápido, Mora Oye, por cierto, tengo esto para ti, me dijeron que te entregue esto de acá A ver, a ver, oye, tú estás muy preparada para todo, ¿no? Sí, vengo preparada para todo ¿Y esto qué hace o qué? ¡Hala! ¿Y eso pusió? Pues porque hay fuego y tenemos que pasar esto, así que pase chiquito ¡Rápido! ¡Ah, ah, ah! ¡Rápido! A mí también, dámelo, dámelo, para que me haga chiquita yo ¡Topa! ¿Dónde lo tienes? Ahí está, ponte, ponte, te veo muy grande, por fin, por fin creciente ¡Ya, ya, ya está, vamos! Te invito a ser la primera en morir ¿Seguro? Te invito a ser la primera, Mora, te puedes, ¡vamos! ¡Lo hice! ¡Ay, maté! ¡Lo hice! ¿Qué? ¡Lo hice! Y ahora te es grande ¡Ven! ¡Confío, confío! ¡Confío! ¡Vamos! Bueno, todo sea por salvar a mis youtubers favoritos ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡No! ¡Madre, amor! ¡No, amor! Tienes que sacar... Ok, muchas gracias ¡Vete, vete, vete! ¡Quiero ser grande! ¡Quiero ser grande! ¡Ah, ya no puedo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sube, sube! ¡Toma, tú! ¡Me salvaste la vida! ¡Toma, para que seas grande otra vez! ¡Quiero ser muy pro como tú, Mora! ¡Dámelo, dámelo, dámelo otra vez! ¡Dámelo, sube! ¿Te lo voy? ¡Te lo doy! ¡Dámelo, dámelo! ¡Que en tus manos eso es peligroso! ¡Dámelo! ¡Toma, toma, niñera! ¡Ahí está, ahí está! Ok, luego de que pasamos esa dificultad muy difícil, Mora ¡Pero ahora sí vamos por las ruinas! ¿Pero dónde están las ruinas? ¿Sabes la ubicación o no sabes la ubicación? Pues todo esto son las ruinas, Mora Todo esto de acá son las ruinas Mira, todo está todo destruido Ah, sí, es cierto Acá siempre pasan cosas Todos los monstruos salen por aquí No sé, todo es horrible Mira, ya está todo destruido Por acá está todo destruido ¿Pero qué hará pasado, no? ¿Estás viendo lo que estoy viendo yo? A lo lejos se ve algo, ¿no? Pero no veo bien, Mora Hay que acercarnos Súbe, sárcate, sárcate Yo sí lo veo Yo parece que yo tengo mejores ojos ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bonita, vamos! ¡Epic! ¡Creo que es esto! ¡Es la baticueva de Batman! ¡No puede ser, Mora! Tenemos que pasar esto ¡Ey, cuidado, cuidado! ¿Qué haces? ¡Estoy preparada! ¡Estoy preparada! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Oye, tu bazooka Creo que no sirve Contra esta pared de Mora Tres días después ¡Mora, ya para! La bazooka no sirve para nada ¡Ya me ha ocurrido! ¡Ya no puedo más! Llevas toda la noche disparando Y no sirve, Mora ¡No aguanto, no aguanto! ¡Ya me rindo! ¡Me rindo, Epi! Pero piensa en otra idea ¿Qué podemos hacer Para destruir esta pared indestructible? ¡Tengo este pico! ¡Esto va a servir, Epi! ¿Con un pico de diamante? ¿Tú crees que sea? A ver, inténtalo, inténtalo ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No me deja! ¡No puede ser! ¡Mi pistola, mi pistola! ¡Tampoco funciona, Mora! ¡No podemos rescatarlos! ¡Mira lo que tengo! ¡Hala! ¡Tienes un pico de netherite! ¡Esto va a servir, Epi! ¡Esto va a servir! ¡Estoy segurísima que va a servir! ¡Vale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se pudo! Oye, por cierto, ¿y esta pared qué es? Tiene como una sonrisa, ¿no? Es como de Baticueva Es como Batman Oye, Mora ¿Y esto de acá es sangre o qué? ¡Mira, mira el piso! ¡Mira el piso! Está lleno de... ¡Mira esta vela! ¿Qué es ese monstruo tan feo? ¡Muere, muere! Es una rana vela Oye, espera, espera Se supone que... ¡Ey! 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 ¡Cómete la manzana! ¡Cómete la manzana que te vi! ¡Rápido! ¡Ya me la comí! ¡Toma! ¡Es Bambán! ¡Es Bambán! ¿Qué hace? ¡Toma! ¡Pégale! ¡Toma, Bambán! ¡Toma! ¡Toma! ¿A quién secuestraste, monstruo feo? ¿A quién tienes? ¡Dale, Mora! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, tiene mucha vida! ¡Tiene demasiada vida! ¡Es un monstruo fuerte! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo hemos logrado, morita! ¡Lo hemos logrado! ¡Ey, Mora, mira! ¡Tienen ojos! ¡Acá nos vigilan! ¡Nos vigilan! Pues, estoy diciendo que tiene ojos y esto es un arajino ¿Cómo se ve? ¡Epic! Esto parece tu cuarto, Mora ¡Epic! ¡Venga acá, mira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Mira esto! ¡Mira eso! ¡Y hay tumbas! ¡Espera, espera! ¿No me digas que hemos llegado demasiado tarde, Mora? ¡No, Epic! Solamente hay una manera de comprobarlo, Mora ¡Comprébalo tú, Epic! Yo no tengo fuerzas de comprobarlo ¡Comprébalo! ¡No quiero abrir tumbas, me das! ¡Comprébalo! Ok, empecemos, empecemos aquí ¡Empecemos aquí, ok! ¡Vamos a abrir la primera tumba, chicos! ¡A ver! ¡Comprébalo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Uy, se mueve! ¡Se mueve! ¡Oh, no! Creo que todavía puede ser Todavía se pueden salvar Todavía se pueden salvar ¡Eh, Agüita! ¿Qué tiene Agüita en la cabeza? Agüita, Turbo y Hardred ¡No puede ser, Mora! ¡No, pero no me tienes a mí! ¡Claro que me gustan las tumbas, loco! ¡No, déjame! ¡No! ¡Ahora sí, chicos! ¡Vamos a intentar salvarlos en el hospital! ¡Ahora sí, vamos a ver qué sucede! ¡Pero sí! ¡Encontramos la tumba de Agüita, Hardred y Turbo en Minecraft!